¿Quién era? Es un cliente. ¿Y por qué estás nervioso? ¿Yo? Sí, no sé, estás raro. No, porque discutí con Hipólito y... ¿Discutiste con Hipólito? Sí, porque estoy harto de que me venga con esa miradita acusadora. ¿Yo qué hice? Además, ¿de qué me acusas? ¿De que te separé de tu hermano? Evité un incesto. Me tendrían que agradecer. No, yo me voy. Esperá. Esperá que está León ahí. No quiero que se cruce. Voy para el otro lado. Voy a la radio de mi tía. Bueno, bueno. Chao. Hidmo, Hidmo. Hidmo, Hidmo, Hidmo. 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 ¡Gracias!